Los colombianos estrenarán tarjetón en las elecciones de octubre. El registrador para asuntos electorales, Alfonso Portela, explicó que en las elecciones pasadas el sufragante debía marcar el número de su candidato y el partido para que el voto fuera válido. Pero en estas elecciones era suficiente solo con marcar el número del candidato. La medida busca disminuir los errores de los sufragantes, pues en el 2007, en las elecciones para asambleas y consejos, se invalidaron dos millones de votos. Gracias.